Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos con otro vídeo de Assetto Corsa. Y bueno, pues en esta ocasión va a ser un vídeo bastante especial para mí. Porque bueno, se trata de una subida que se hace aquí en Mallorca, que es donde vivo yo. Que es la pítica subida al Puig Mayor, que a veces ha sido puntuable para el campeonato de España de montaña. Y bueno, pues este año se cumplen 40 años de la subida y la gente que lo organiza quisieron hacer algo diferente y especial. Así que bueno, pues ahora vais a ver el resultado. Decir que bueno, pues a través de las redes sociales se descubrieron que hay mucha gente en Baleares que se dedica al mundo del simracing. Y bueno, pues tuve la gran suerte de que confíasen en mí. En este caso, Joan, del programa Dale Gas, desde Queredo y Gracias, que es un programa que hacen en la cadena autonómica IB3. Que está relacionado con el mundo del motor de aquí, de Baleares, de toda la gente que lo practica, tanto en coches como motos. Y nada, simplemente van poniendo un poco al día de los resultados de la gente que lo practica. Y bueno, pues me pidieron un par de consejos, les di un poco de información al respecto, con un par de llamadas. Y bueno, pues junto con David, del equipo Jeteros, que también ha participado en esto, pues ha salido el tramo y un app, perdón, para iOS y para Android. Os voy a dejar toda la información y la página web en la descripción. El tramo para el Sato Corsa se puede descargar gratis. Y la app, en este caso, para iOS y para Android, sí que tiene un coste de 1,99€. Bueno, dos cositas, o las dos últimas. Además, en el caso del tramo virtual para el Sato Corsa, van a hacer un minicampeonato este mismo viernes, porque la subida es este fin de semana, el 5 y 6 de octubre. Y el viernes día 4, desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche, en el par de Osoya, van a hacer un minicampeonato de la subida. Ahora, han puesto tres coches y los mejores tiempos van a obtener un premio. Y lo mismo con la app, los mejores tiempos, o los tres mejores, van a obtener un premio, perdón, pero la de la app va a durar, creo, una semana. Toda la información la tenéis en la página web, que os dejaré en la descripción. Así que nada, vamos a empezar. Comentar que el tramo tiene dos bugs, de momento que he encontrado. Aparte de que gráficamente se podría haber mejorado, o hecho un poco mejor. El primero es que cuando quieres ir a pista, directamente te mete dentro del público. Que además se ve bastante feo, o no se ve muy real. Y al estar aquí, no sabes dónde ir. Parece que estás dentro de tu propio bot, pero no puedes salir de aquí. Con lo cual, la única opción que te queda es escape, ir a bots. Y ahora sí, como veis, te mete en la presalidad. Que creo que aquí es donde debería meterte ya la primera vez que entras en el tramo. Así que nada, nosotros de setup no tocamos nada, como siempre. Vamos a ir tranquilos, pero bueno, a un ritmo rapidito, para que veáis el tramo. El tiempo que marquemos va a ser lo de menos, porque no me interesa de momento marcar un buen tiempo. Aunque bueno, a lo mejor puede ser un tramo donde probar diferentes coches y subirlos también al canal. Así que nada, empezamos ya la subida y a ver si llegamos a meta sin ningún incidente. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta curva es bastante difícil, hay que saber trazarla correctamente. ¡Gracias! 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 Esta también es una curva bastante difícil. Se nos mueve un poco la trasera, pero conseguimos controlarlo. Vale. ¡Gracias! 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 Bueno, de momento estamos ya en la recta final del tramo. ¡Gracias! Ahora hemos llegado arriba Marcamos un tiempo de 3 minutos 2 segundos Y 194 milésimas Aunque bueno, se puede bajar de los 3 minutos Perfectamente Con este coche Y con otros también Pero bueno, con este se puede bajar de los 3 minutos Perfectamente Así que nada, esto es el tramo Hay No es que sea complicado Pero tiene 2 o 3 curvas Que si no las trazas Si no las trazas bien Directamente te vas Contra el muro Y hay que volver a empezar Desde cero Pero bueno, pues nada Desde aquí, nada, lo vuelvo a decir Dar las gracias a Joan de Dalai Gas Que es el que se puso en contacto conmigo Para tirar, digamos, adelante Este Este proyecto Por decirlo de alguna manera Así que nada A ver si el viernes puede subir El viernes trabajo por la tarde Pero en principio termino a las 7 Así que a lo mejor me daría tiempo A subir Allí a probar el simulador Y a conocer a varios sin racing Y a Joan Si está por allí Y nada Si no, pues subiré Subiré el domingo Porque el sábado trabajo Así que no podré subir Hasta el domingo Así que bueno Espero que os haya gustado el vídeo Y dejar un buen like Suscribiros si no lo estáis Y dejar Si tenéis alguna duda Sobre este tramo O cualquier información Que tengáis Que tengáis O queráis saber De la subida al push mayor Así que nada Nos vemos en ese vídeo Un saludo a todos